¡Hola! ¿Qué tal? Dicuester con vosotros una vez más en Multiverso Freaky, donde tenemos una oferta de 50.000 en clones de camino. Veréis, hace tiempo que quiero incluir vídeos de gameplays en mi canal, pero es una idea que tengo descartada, al menos hasta que pueda permitirme tener un equipo más potente. Pero hace unas semanas me encontré con una pequeña joya que me tocó la fibra nostálgica. Encontré la IFSCL, Interfaz Flash del superordenador de Código Lyoko. Para quienes no sepáis de qué hablo, Código Lyoko fue una serie de animación de principios del siglo acerca de unos chicos que descubrieron un superordenador en una fábrica abandonada. Este contenía un mundo virtual llamado Lyoko, una chica llamada Elita y una inteligencia artificial malvada llamada Shanna, que, activando una serie de torres que había en Lyoko, podía causar todo tipo de estragos en la tierra. El juego del que trata este vídeo inició como un intento de crear un simulador de ese mismo superordenador, y así crea una experiencia interactiva y entretenida para los fans de la serie. Pero el proyecto Fanmade ha ido evolucionando y actualmente está desarrollando una historia propia con los personajes y escenarios originales de la serie. La verdad es que animo a cualquiera a probarlo. Si os gustan los juegos de simulación, este os va a encantar. Pero no voy a hacer un gameplay como tal, sino que os voy a hacer una serie de tutoriales para que os hagáis cuanto antes con los controles. Por cierto, este vídeo está hecho sin guión, así que os agradecería que fuerais especialmente indulgentes con temas como erratas, lengua trabada y esas cosillas. Tenéis los enlaces en mis redes sociales y a la página original del desarrollador de este estupendo proyecto en la descripción. ¡Dentro intro! Muy bien, empezamos. Trastando con Lyoko y Código Corrupto. Esto significa que Shanna nos va a atacar. Correcto, aquí tenéis. Primer paso, reunir al equipo. Listo. Muy bien, el siguiente paso es localizar la torre activada. Pero antes os voy a hablar de la cuenta atrás, que es esta de aquí. Como veis, este número va aumentando y en el momento en el que sea igual a este otro, pues adiós. Game over. Bien, volvemos al asunto de la torre activada. ¿Cómo podemos saber dónde está la torre activada? Pues gracias a estos numeritos. Lyoko está dividido en cinco sectores, pero a nosotros ahora mismo solo nos interesan cuatro. El primer número nos indica en qué sector está la torre. Uno representa las montañas, dos al desierto, tres el bosque y cuatro a las montañas. Y el segundo número es el número del uno al diez siempre, porque solo hay diez torres en cada sector. Es decir, que aquí tenemos la torre número seis del sector del bosque. Vamos a saber dónde está. Para ello, vamos a abrir el mapa virtual. Escribimos vmap. Y ahora, vmap punto montañas punto seis. Y aquí la tenemos, la torre activada. Uy, no, me he disparado a otro lado. Que, como veis, está protegido por tres monstruos. Muy bien, siguiente paso. Localizar una torre cercana. Y parece que la más cercana es este de aquí, la torre número tres. Y, siguiente paso, enviar a los guerreros de Lyoko a Lyoko. Sencillo, ¿no? Bueno, pues resulta que tiene tres pasos, como en la serie. La transferencia, el escaneado y la virtualización. Así que, vamos por ello. Pero, recordad una cosa. Y es que solamente podemos enviar a tres guerreros de Lyoko al mismo tiempo. Porque solo tenemos tres escáneres. En realidad, podemos tenerlos a todos dentro de Lyoko. Pero de cada vez, solo podemos enviar a tres. Así que, vamos con ello. Que estamos perdiendo el tiempo. Así que, transf. Para activar la barra de transferencia. Transf, no, transf. Con todo este esfuerzo me está entrando sed. Me voy a tomar un tab. Eh, oh, no. No hay tiempo para eso. Como veis, si pulsamos la letra tab, nos pone la misma raíz del último comando que hemos utilizado, con un punto. Y esto nos va a ser muy útil. Porque ahora, el siguiente paso es escribir trans, punto y el nombre del guerrero de Lyoko que queremos enviar. Vamos a enviar a Ulrich. A Yumi. Y a William. Muy bien. Siguiente paso, el escaneado. Escribimos scan. Y este proceso es igual que la transferencia. Simplemente tenemos que escribir scan, punto y el nombre del guerrero de Lyoko. Pero como ya hemos marcado que vamos a enviar a Ulrich, a Yumi y a William. Tenemos que escanearnos a esos tres obligatoriamente. Así que, scan Ulrich. Kan Yumi. San William. Y ahora tenemos que virtualizarlos. Para ello, primero tenemos que decir dónde los vamos a virtualizar. Así que escribimos birp, punto, tu, el nombre del sector, que en este caso es montañas. Y el número de la torre a lo que vamos a enviar. No podemos enviarlos directamente a la torre activada. Eso no se puede. Por eso hemos tenido que buscar antes una torre cercana. ¿Qué? Hemos dicho que es la tres. Y el último paso, birp, exe. Y ya está. Ya tenemos a Ulrich, a Yumi y a William virtualizados. Y como veis, están aquí todos en la torre 3. Bueno, fuera de la torre 3, no dentro de la torre. Y como es habitual, Shanna nos manda a un monstruo para hacer un ataque preventivo. Así que comenzamos la batalla. ¡Oh! ¡Son mantas! Muy bien. ¿Cómo luchamos? Pues aquí tenemos unas cuantas opciones. Esto es como cualquier juego de RPG por turnos. Veis que cada uno tiene sus puntos de vida, que son 100. 8 puntos de acción, que nos consumen, que nos vamos a consumir para hacer algunas acciones. Y los puntos de movimiento, que los consumimos cuando se mueven y se restauran cuando se quedan quietos. Vamos a librarnos de esto. Muy bien. Y antes de virtualizar a Odialita, voy a enseñaros cómo introducir los vehículos. Tecleamos Over... Bicles. Y tenemos aquí el Overbike y el Overwing. Pero en realidad tenemos un tercer vehículo, que es el Overbone. ¿Por qué? Pues porque el comando Overbicles simplemente va a transferir el vehículo al guerrero de lío cual que está asignado. En este caso, el Overwing está asignado a Yumi y el Overbike está asignado a Ulrich. Así que si quisiéramos crear el Overboard sin necesidad de enviar a Od, tendríamos que escribir Overboard.william, por ejemplo. Y por cierto, que los vehículos estén asignados a un guerrero de lío cual no significa que otros no puedan montarse en ello. Por ejemplo, podemos hacer que Yumi se monte en el Overbike. ¿Veis? Así es sin problema. Entonces, en su lugar Ulrich se va a montar en el Overwing. Y William, ¿dónde vas a montar en el Overboard? ¿Cuánto tiempo nos queda? Mirad, tenemos de sobra para desactivar la torre. Así que, bueno, vamos a traer aquí a Elite Iod. Pero primero tenemos que cerrar la ventana de enlace porque la barra de transferencias y la ventana de enlace no pueden estar abiertas al mismo tiempo. Podemos cerrarla pulsando aquí, como sería en cualquier ventana de Windows, o escribiendo Link. Y ahora vamos a ello. Trans... Muy bien. Transferir a Elite Iod. Transferir all. Escáner. Escanear a Elite Iod. Escanear Odo. Virtu... Montañas. Tres. Virtualización. Muy bien. Ah, y los... Puede haber dos guerreros de Lyoko por vehículo. Pero solamente uno va a manejarlo. Que es el primero que se haya montado. Así que, bueno. A Elite que se suba en el Overwing. Iod que se suba en el Overboard. Que por algo es el suyo. Aunque lo va a manejar William. Así que, vamos allá. Localizaciones. Y elegimos la Torre 6. Que además ya nos marca aquí, que es la Torre Activada. Ah. Venga en marcha. En realidad podrían ir andándose los vehículos, pero con los vehículos vamos más rápido. Muy bien. Comenzamos una nueva batalla. Muy bien, ya tenemos a todos ahí en la Torre. Ahora, Aelita, que es la única que puede desactivarlas. Se va a bajar del Overwing. Va a entrar en la Torre. Vamos a ir arriba. E introducimos el código Lyoko. Ya está. Torre desactivada. ¿Veis qué fácil? Y ahora vamos a ver cómo desvirtualizar a Aelita usando la clave Tierra. Para ello, hacemos clic derecho. Salimos de esta interfaz. Porque tenemos que introducir un CD. Aquí vamos al lector de CDs. Pulsamos E. E introducimos el CD de código Tierra. Y como veis, Aelita ya se ha desvirtualizado. Así de fácil. Y ahora vamos a ver cómo hacer una desvirtualización normal con estos otros cuatro, pero de la misma forma que con el mandarlos a Lyoko, solamente podemos desvirtualizar a tres al mismo tiempo. Porque seguimos teniendo solamente tres escáneres. Para ello, escribimos el comando devirt punto y el nombre del guerrero de Lyoko. En este caso, vamos a desvirtualizar a los tres que empezaron a luchar y que son los que tienen menos puntos de acción. A ver, William. Devirt Ulrich. Devirt Jung. Y al igual que con la virtualización, aquí tenemos que después introducir Excel. Pero Aod no lo vamos a desvirtualizar todavía. Aún hay una cosilla que os voy a enseñar ahora mismo. Es a cambiar de sector. Vamos a llevar a Aod a la torre 1 de este sector. ¿Por qué a la torre 1? La torre 1 y la torre 10 de cada sector son torres de paso. Un segundo. Vamos a poner el mapa para que nos muestre Aod en todo momento. Bmap.od. Ya está. Os decía. La torre 1 y la torre 10 son torres de paso. Eso significa que podemos utilizarlas para cambiar de sector. ¿Y a qué sector vamos a cambiar? Pues ahora mismo lo veréis. En este caso no tenemos que bajarnos del vehículo. Como no vamos a subir a la torre, podemos entrar sin él. Vamos a entrar en la torre. Y cambiar de sector. Y a través de la torre 1 del sector de las montañas, llegamos a la torre 10 del sector del desierto. De la misma forma, si vamos desde la torre 1 del sector del desierto, terminaremos en la torre 10 del bosque. Con el del bosque pasemos al hielo y del hielo a las montañas. Y así es como están encadenados los sectores. Muy bien. Vamos ahora a virtualizar Aod. Uy, claro. Cerré la ventana de link antes de tiempo. Tonto. El exe. Muy bien. Ah, y no podemos dejar los vehículos ahí. Y tirad desperdillas por doquier. Fijaos que aquí el Overboard sigue dentro de la torre. Muy bien. Pues para eliminar los vehículos, usamos el comando, por ejemplo, Overboard. Punto de Mapper. Y se acabó. Ah, espera. Pero no hemos dejado el Overwing y el Overbike en el sector de las montañas. Pues mirad. Más fácil aún. Overvehicles. Punto de Mapper. Muy bien. Y ya solo tenemos una última cosa que hacer. La vuelta al pasado. Para ello ponemos sus siglas en inglés. Es decir, return to the past. RTTP. Esperamos a que se compile el código. Y RTTP. Y RTTP. Exe. Habrá un minuto en ejecutarse. Pero ahora imaginaos que no queremos esperar un minuto. Que lo queremos ya. Pues para ello introducimos RTTP. Now. Y como podéis ver, hemos vuelto al pasado. Muy bien. Se acabó. Hasta aquí llega el... Lo diré. Hasta aquí llega el tutorial. Y yo sigo esperando a ver dónde coño está a mitad. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros y darle a la campanita. Y si queréis apoyarme, aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.